sean todos bienvenidos una vez más estamos en pokémon rojo fuego hagámosme voy a se ha ido del gimnasio de ciudad carmín consiguió salir de cueva tigle después de dar muchas vueltas consiguió salir del bosque verde después de dar muchas vueltas consiguió salir del monte monte después de dar muchas cosas como quien dice bueno realmente estuve formando por todos sitios estuve súper súper perdido igual de una partida aquí en ciudad celeste estuve sin jugar pokémon por mucho mucho tiempo y la verdad estoy súper mega perdido en todo sentido de la palabra lo que sí lo último que hice fue conseguir un ticket y ese ticket lo cogí aquí así que ya tengo la bici la bici ya la tengo también conseguí el ámbar del laboratorio así que ahora realmente lo que tengo que ir es ir por aquí yo ya grabé un vídeo de una hora que era literalmente yo perdido yendo de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá sin encontrar este camino me vi una guía dos veces me perdí en la guía también en serio estuve muy muy perdido conseguí muchas en mi o eso sí y habilidades para pokémons y capturé pokémons pero nada decidí borrar esa partida porque era súper aburrida no 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 aproveché nada ahora vamos a tener combates odysh odysh 18 también te digo a este miau por accidente le mandé come sueños pero come sueños solo funciona si el enemigo está dormido así que no me sirve de nada con miau a no ser que tenga canto o algo que haga quedar mal enemigo como sueños les tuve que haber puesto a jiglepo que jiglepo tiene la habilidad de hacer dormir con el canto también capturé un pikachu de nivel 3 que así como lo capturé lo guardé lo fui lo dejé en la guardería que suba de nivel todo lo que tenga que subir vamos vamos ah es que realmente en serio no quiero corte es que por nada del mundo quiero gastar objetos yo vamos con cadabra que lo dejé muchísimo tiempo guardado dentro de la guardería y llegó hasta nivel 19 o sea que da un solo nivel de convertirse en cadabra que es nivel 20 eso sí tiene solo teletransportación así que yo le mandé con la MO poder secreto daño secreto digo según el sitio donde estoy es el tipo de daño que hace estoy en la jungla le da daño de planta cueva daño de tierra y así sucesivamente suele el terreno cuantos pokémons son cuatro y me veneno y me veneno lo que más quiero es que cadabra suba unos pocos niveles y así consiga alguno que otro poder psíquico bien psico rayo bien ahora sí golpe aéreo me pude mover si que le cause daño de veneno a cadabra en ningún momento matchup nivel 20 movimiento sísmico ah sí el pikachu que dejé en la guardería tiene movimiento sísmico también pero claro al ser muy bajo nivel no causa mucho daño así que vamos a ver si con algo de suerte sube unos pares de niveles ese pikachu yo quiero ir a los laboratorios a revivir el ámbar que tengo a ver si con suerte consigo un buen Projekt un buen Pokémon de de tipo ah como es un Pokémon tipo uy un Onix ay como se dice Pokémon tipo Fossil sí sí Pokémon tipo Fossil Quiero conseguir Hace unos par de capítulos Conseguí el fósil de Cautops En la cueva Así que Ya a partir de ahí Ya a partir de ahí es cosa de suerte Growlite 21 encima Trato de por todos los medios Que me uso a nivel Quiero un persian No me interesa Vaporium, Sholton No me interesa Yo quiero un maldito persian Que me hace más interesante Bueno, en realidad Es que Eevee y sus evoluciones Son muy fuertes y todo Pero Yo prefiero un persian para Ser diferente Elegir algo distinto Ni siquiera me acordaba Que tenía Stinger todavía en el equipo Bien Foco energía Bien A ver Demos disparo de Mora Fortaleza Yo creo que es mejor No Así está bien Así está bien A ver este que tiene Tipo insectos Bien Mordisco A ver si Yodut se hace un golem No Un golem no Yodut evoluciona ¿A cuál? No lo recuerdo A ver placaje worshique Como Un golem no Acabez TO A ver No Gracias por ver el video. 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 Vamos a curar. Ok. Vamos a cortar. Quiero ver que Pokémon salen de aquí. Ok. No. 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 Después resulta que el tipo volador no es tan real como se dice. No se sae nada. Bien. ¡Al fin! Tiene un color de plumas muy extraño. Los fielos siempre eran más oscuros hasta donde yo sabía. ¡Muy bien! ¡Ratata! ¡Demolición! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Un nivel más! ¡Sí! Voy a cambiar un Sanryu. Magnitud. ¡Siete! Magnitud otra vez. Magnitud otra vez. Entre el sueño que tengo, porque ya son como las 1 de la mañana. Y entre el que no recuerdo muy bien estoy tocando cualquier tipo de cosa en vez de lo que tengo que tocar para luchar completamente bien. ¡Ataque furia! ¡Cinco golpes! ¡Nada mal! ¡Iciste! ¡Ay. Ok, unecas Ok, unecas Adiós Bien A ver ¿Qué Pokémon se habrá aquí? Ok Otro combate más Creo que ya puedo ir adelantando combates ya más que suficiente, quiero continuar Ok Conseguí el Antiquemar en la Pokeball que estaba al lado de este anciano Bueno, anciano, tipo gordo ¿Ahora dónde tengo aquí? Ah, aquí Otro combate más Eh, muy bien Perfecto Una subida de nivel Ah, thank you, ok A ver que haya suerte Y consigamos Algum A ver si consigamos un pescadito Jo, Magikars No Me tocaron tres Magikars seguidos Y aquí Bien Algo diferente por fin Un Volto A ver con ataque de Mora Uso carga, sí Pero solo base carga, ¿no? Más que suficiente Oh, vamos Vamos Es mío Bien La presencia de esta forma de vida no está muy clara Dicen que usa chirrido O autodestrucción Bien, vamos a hacer No es muy ingenioso Pero Zafa A ver A ver alguna otra cosita que salga No Solo lo común Ok No me salía Nada interesante Así que Vamos a curar Eh Hola, ¿te acuerdas? Mi sesión del profesor Oak Piedra Eterna ¿Sabes? No. No hay nada aquí. Aunque ya se comprobó que con un amigo mío que si le metes Bluetooth puedes tener combates tranquilamente por celular. Yo estoy usando un emulador, obviamente. A ver... Ah, la primera yo y con ella tengo que hablar. Dios, qué cansancio. Me pesan los ojos, la nariz y la boca. Todas esas cosas me pesan para mover. Oh, otro combate. Bien. Túnel Roca. Oh. Ay, qué Pokémon tenía yo que le metí destello. No, creo que ninguno, ¿no? A ver. Abrir. Destello. No. No se lo puse a ninguno. Dimeón, ¿no? No se lo puse. No se lo puse, ¿no? No se lo puse. Ay, me llamo. Ok, ahora sí ¡Eh, un monkey! Demolición Me encantan los monkey, los adoro Desde que los vi en la primera temporada del anime Me encantaron ¿Eh? Ah, es este de Pokémon Cubones, esos me encantan Es que hay demasiados Pokémon Demasiado buenos Si hay que repasar cada Pokémon Con cada maldito concepto ¡Uff! Es mucho más fácil Buscar un Pokémon que no te guste Que decir Este Pokémon me gusta Y este me gusta también Hay más Pokémon que le guste a la gente Que los que no le gusta a la gente Yo opino Que Cubones realmente Es un Charmander Que está atrofiado Y tiene la cabeza De su madre Puesta en sobre la suya Como un casco Hueso palo Ok Venga, Meow A trabajar Una miseria le hizo Bien Slowpoke Pistola de agua Es súper efectivo Contra los gatos Bueno, Yodud Díazelo tuyo Magnitud Ocho Adiós Adiós Evolución No ¡Guarda! Ataco primero con Meow, después con Jungle, y así le doy más experiencia a Jungle sin la necesidad de que se muera. ¿Cómo? ¿No se murió de un golpe? Ah, látigo sepa. Ahora sí. No se murió de un golpe. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos corte. A ver. No sé si usar tumba rocas y darse la Gyadul la verdad. Hice la prueba pero estas rocas no... Creo que estas rocas las tengo que traer un tipo lucha con mega puño que las rompa. A ver. Un Gyadul. 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 Otro más. Un Gyadul. 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 Gracias por ver el video. 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 No se escribe así. So bad. ¿Cómo? ¿Tanto daño me hizo? Bien. Bien. Reflejo. Bien. Revivir. Otra vez. Onix otra vez. Y encima más fuerte que el que yo agarre. Ok. Avancemoslo. Ah. Antes lo digo. Antes pasa algo. A ver este ataque que luego que aprendió me hago. Ya de pago. Ya de pago. Bué. Vaya. 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 Voy a tener un maldito repelente de una vez. Ok. Otra combate más. Oh, me equivoqué de camino. Lo que haría por otro lado. A ver, hay escaleras hacia arriba. Pero sé que no es por ahí. Ah, no, espera, si es por ahí. Si es por aquí, si es por aquí. Jo, si estoy en un combate aquí. Ok. Otra vez dejo de andar el repelente. Lo voy a usar otra vez, sin duda alguna. Cuerda huida. Realmente se nota el hecho de que tengamos la bici ahora. Es todo mucho más cómodo. Creo que necesito un nuevo movimiento para romper estas rocas. ¿Golpe Karate? Quizás. Otra vez. Otra vez. Qué pesado. No, trenadora. No, me equivoqué. Otro combate más. Otra vez. Estoy saltándome todos los combates porque no quiero tardar tres siglos en maldito salir de aquí. Y aparte como que no estoy hablando tanto porque tengo mucho sueño. Me tenía ganas de aprovechar esta maldita noche porque el día de mañana creo que tengo que hacer cosas así que estoy tratando de no dormir esta noche y subir contenido al canal. Que pude haberme echado un directo jugando Kirby Trimplans. Que si, pude. Pero para hacer un directo necesito un buen internet y hoy el internet está muy mal. Así que mejor grabo un video. Yo grabo usando un programa y ya después subo a YouTube y es menos complicado. También he de decir que mi mano ya sano totalmente. Ya me había quemado hasta los nervios de la mano y le tenía una gran inflamación por la quemadura. Pero ahora por fin una semana más de descanso ya dos semanas y media ya perdí toda la piel. Ya bueno me sigue doliendo la verdad si ya no seamos sincero. Me duele lo que es el tipo el nudillo ahí. Por esas partes me sigue doliendo la quemadura que me hice. Pero ya puedo mover tranquilamente todos los dedos de mi mano. Eso si, la mano izquierda la tengo muy floja por estar quemada y sin moverse muchos tiempos. Están muy desacomodados los huesos. Pero bueno nada que hago algo de ejercicio no hay que darle. ¿Te duele algo? Haz ejercicio. Después te va a volver otra cosa te va a hacer olvidar lo primero. Literalmente siempre funciona así. Que quiero salir de la cueva. Uf. Mio. Eteren Max. Ya se me murieron todos los pokémons. Menos uno. Y este está prácticamente agotado de tanto usar el mismo ataque. Consigan así un... Un pokémon de tipo hierba. Y siempre que vayan a una cueva. Los se terminan subiendo como 10 niveles. Porque cualquier ataque que sea de elemento hierba. O planta. Los daña masivamente a los enemigos. A los pokémons de roca. De roca. Otro poke payaco. Un golpe crítico. No sé si los mato de un golpe porque soy de mucho nivel o porque son débiles a tipo hierba. Creo que Slowpoke también es débil a tipo hierba, pero no recuerdo que sea tipo roca porque no lo es, no es tipo roca, es tipo normal creo. El tipo normal es débil a todo. Bueno, el tipo normal es débil a roca también creo. Acá me quedan dos combates. Ok, ya me encargue de esas dos. ¡Perla! ¿Para qué servirá? Otra vez. ¡Un Machamp! Esto sí que me hace falta. Entrenadoras, no me quiero matar. Va, a ver si hay suerte. Bien. Es una masa de músculos y aunque es pequeño, tiene fuerza de sobra para tomar en brazos a 100 personas. ¡Hogan! Va a ser. Así como Hulk Hogan, pero solo Hogan. Solo hice un... Hice un estúpido movimiento de atrás adelante y ya está. Combate. Así que chiste. La maldita salida. La maldita salida. Ahí. 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 ¡Suscríbete al canal! Otra vez, mínimo podría salir un cubone ¿no? digo, yo quiero un cubone y soy libre lo que quiero es decir, soy libre lo que quiero es decir, soy libre me voy a hacer un cubone voy a hacer ese cubone así me voy a bajar yo soy libre así lo que quiero ir ¡Gracias! 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 No estaba grabando y no me di cuenta Ahora sí que estoy grabando Ok, gané esos dos últimos combatitos Y ya estoy aquí La Torre de los Fantasmas De la Ruta 10 Los Fantasmas desaparecieron en la Torre Pokémon Creo que son espíritus de Pokémon Debilitados por los Rockets Dicen debilitados pero realmente la palabra es Asesinados A este pueblo se le conoce Como el lugar de reposo de los Pokémon Los homenajes se celebran en la Torre Pokémon El señor Fuji no está aquí ¡Qué raro! ¿A dónde ha ido? Es tan bonito abrazar Pokémon Esta es la casa del señor Fuji Es muy amable Cuida a los Pokémons Y bla 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 Gran concurso mensual de dibujo Pokémon Gran concurso mensual de dibujo Pokémon El formulario de Stimpset está en... Anda, se lo han llevado Se ha debido de inscribir a alguien O bien O bien ¿Crees en los fantasmas? Sí, de verdad Hay quien no lo cree Es que no se... No se pueda creer en los fantasmas Es que... Hay fantasmas literal en Pokémon Super Vals Super Poción Revivir Anti... Anti Parálisis Anti Quemar Anti Hielo Cuerda Huida Super... ¿Eh? Ah, Super Repelente Uy, Espera Tenemos bastantes puntos Se que literalmente No estoy usando ningún objeto Ya en ningún combate Pero es que... Pero es que trato lo posible De no usar objetos Porque es un gasto después Prefiero gastar... En la... Si tengo que gastar Prefiero gastar En la guardaría Pokémon Estoy buscando algunos objetos que aumenten las habilidades de los Pokémon en un solo combate Estoy buscando Ataque X Defensa X Velocidad X Y Especial X De hecho tengo un... Tengo uno Cuando se revivir Te vuelve la energía a los Pokémon Debilitados A veces coincidirás con parejas de entrenadores Que te retarán con dos Pokémon a la vez Cuando esto ocurra Para luchar Tú también necesitas dos Pokémon Ajá ¡Estoy esta! Odio a esos horribles robbery La pobre madre de Cubone Intentó escapar del Team Rocket Pero no lo consiguió ¡Puta que sad! A ver, buscad ketos Ah, aca si me dejan pasar Las cenizas de mi Pokémon están guardadas en la torre Pokémon Puedes quedarte con mi MT, ya no la necesito Ah, no está mal Llama retroceso, si tratas bien a tus Pokémon aumentarás sus efectos en el combate Desde arriba se ve una vista preciosa Oh, era un combatiente Golpe Karate ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Ahora tengo ese matchup, después lo tengo que evolucionar a matchup, y creo que hay una forma rara de jugando solo en campaña que puedes convertirle en un... ¡Ay! No me acuerdo después... ¡Cham! ¡Macham! Y después, ¿cómo se llama su evolución? No, no tengo ningún recuerdo de cómo se llama... ¡Ah! ¡Oh, bueno! Y la verdad me puse a grabar Pokémon porque Pokémon no es lo más siempre para grabar... ...en comparación a los otros juegos que tengo, que tengo que estar super atento con los ojos bien abiertos... ...no, otro combate más... Ok, acá... ...teniendo una lucha, encontré una pareja de enamorados que tenían una Niñorina y un Niñorino... ...así que ahora... ...tengo que concentrarme en ganar este combate doble... ...golpe furia... ...y golpe karate... ...y golpe karate... ¡Adiós, kiado! ¡Adiós, kiado! ¡Bien! 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 ¡Tránsbreme Bien, al fin Acá estamos en el Snorlax Hicimos todo este recorrido y luché contra todos Tendría que capturar un Pokémon tipo de agua Y hacer el mayor esfuerzo posible por Por... ¿Cómo se dice? Esforzame por conseguir un Pokémon tipo agua Ah, ya tengo un tipo agua Tengo el Magikard Ah, pero Magikard tiene que evolucionar primero aquí a la 2 Para que Regenay pueda montarlo Bueno No doy más de cansancio No doy más Quiero dormir enseguida Así que, por suerte avanzamos bastante A pesar de que literalmente jugué a no sé cuánto tiempo Porque yo corto los combates una vez para que no sean tantos combates, 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 combates Porque Pokémon es eso, es puro combate Pero para grabar videos es mejor cortar esas partes para que sea más entretenido para ustedes Así que después... Me habré comido unas 3 horas de grabación Una hora donde estuve súper perdido y grabé, pero grabé muy feo La grabación no me gustó nada porque me estuve muy perdido y no había progreso y nada No había entretenimiento Más allá de que yo estaba muy perdido Más allá de que yo estaba muy perdido Solo eso era entretenido Y un par de chistes o bromas, lo que sea Así que nada, agarré, corté todo eso Borré ese video que me ocupaba espacio Y ahora estoy grabando este video Que este video ya va por la hora y algo Así que nada, son como... Son como 3 horas que estuve aquí ya Ya son las... 4 y 22 de la mañana Si, tengo que dormir Así que nada, gente, espero que les haya gustado el video Abajo en la descripción tienen El emulador para los juegos Ken Boy Advance El Facebook para que miren mis directos Aunque últimamente no ando subiendo por el problema de internet Bueno, no importa Pero igual, tengo los directos viejos que siempre pueden verse Y... Tengo también... Mi Wattpad para que me lean Sin más que decir, gente Disfruten los juegos al máximo Nos veremos la próxima vez Bye